¿Eres mamá? ¿Estás eligiendo las mejores marcas de toallitas húmedas para tu bebé? Aquí vamos a estar evaluando estas cuatro marcas de toallitas húmedas en cuatro diferentes categorías. El precio, ingredientes, qué tan rápido se secan y qué tan bien limpian. Quédate conmigo, aquí vamos a estar hablando en detalle todo lo que tienes que saber acerca de estas cuatro bien reconocidas marcas de toallitas, marcas ecológicas, sensibles, naturales. Vamos a ver cuál es la mejor de todas. Chicas, yo soy Cristal, esto es Aumami, yo soy una mamá latina como tú. Nosotras las mamás latinas siempre hacemos las mejores compras, siempre queremos estar enteradas de todo, por lo cual yo me tomo todas las semanas la tarea de hacer videos que tú quieras ver, por eso déjame todos tus mensajes. Y si eres nueva por este canal, por favor, suscríbete. Es completamente gratis y siempre tengo muy buen material. Así que siempre ámbulos, vamos directo al grano. Vamos a hablar de cuatro de las marcas más reconocidas en Estados Unidos de toallitas húmedas para bebé. He elegido 7th Generation, Baby Ganyx, Water Wipes y The Honest Company. Como mamá de dos niños, yo sé lo importante que es no solamente traer los productos que tú necesitas, sino que todo esto de verdad tenga sentido en el momento de comprar y que se ajuste a nuestro presupuesto, por lo cual estuve sacando unas cuentas de los precios de estos productos. Y a simple vista vamos a decirles cuál es desde el más barato hasta el más caro. La toallita más económica de todo este paquete es Baby Ganyx. Baby Ganyx cuesta 3,99 centavos, 3 dólares por 99 centavos por 100 toallitas húmedas. A la final vas a estar pagando 0.039 centavos de dólar por toallita húmeda, por lo cual le da el puesto como la más económica de todas las toallitas ecológicas en el mercado. En el segundo lugar está 7th Generation, por 2 dólares con 99 centavos te vas a estar llevando a casa 64 toallitas húmedas, por lo cual vas a estar pagando 0.046 centavos de dólar por toallita, lo que la coloca en el número 2 entre las más económicas. En el tercer lugar está Water Wipe, Water Wipe cuesta 3 dólares con 99 centavos y te vas a llevar a casa 60 toallitas húmedas, por lo que vas a estar pagando 0.065 centavos de dólar por toallita. Y en el último lugar, como la más costosa de todas las toallitas ecológicas del mercado que estoy evaluando, está Honest, The Honest Company. Por 4.99 centavos, o sea casi 5 dólares, te vas a estar llevando solamente 72 toallitas húmedas. Imagínate, vas a estar pagando 0.069 centavos de dólar por toallita húmeda, la cual la coloca como la toallita más costosa de todas las ecológicas que encontré en el mercado, que encontré en Target y que estamos evaluando. Ahora vamos a estar evaluando los ingredientes de estas toallitas húmedas. Y en el número 1, como la toallita húmeda que tiene menos ingredientes de todo, está Water Wipes. Water Wipes son simplemente unas toallitas húmedas hechas con agua y extracto de la semilla de la toronja o del pomelo. Eso es todo lo que está aquí en los ingredientes de esta toallita húmeda, por lo cual los ingredientes son solamente dos. Es realmente hipoalergénica, es recomendada para casos extremos de alergia, así que esta está en la número 1, como menos ingredientes utilizados. Por eso lo ubica en la número 1, como la que contiene menos ingredientes. En segundo lugar está 7th Generation, con solamente 11 ingredientes adicionales a estas toallitas húmedas. Y muchos de esos ingredientes son completamente naturales y estuve revisando aquellos otros componentes adicionales, que son como unos químicos un poquito más complejos, no son para nada tóxicos. En el tercer lugar está The Honest Company. Honest Company tiene aquí 17 ingredientes utilizados, pero la gran mayoría de estos ingredientes son de todos los ingredientes que estuve revisando en esta lista. Todos son simplemente limpios, son definitivamente ingredientes que no van a maltratar la piel de tu bebé. Sin embargo, utilizan 17 y por eso está en el tercer lugar, como el que tiene más ingredientes. Y con esto yo estoy bien triste porque estas toallitas me encantaban, son las de Baby Ganyx. Baby Ganyx utiliza 22 ingredientes en estas toallitas húmedas. Lo que no me gustó de todo esto es que estuve investigando acerca de todos los ingredientes químicos o componentes químicos de las toallitas. Y hay uno en particular, DiCaprio Carbonate, que es un irritante. O sea, puede tener un agente como irritante a la piel, por lo cual no te sorprenda que si tú usas esta toallita de Baby Ganyx, pueda ocurrir algún tipo de irritación en los bebés más sensibles. ¿Quiere decir que esta toallita es mala? No lo es. Simplemente que tiene uno de esos ingredientes que puede ocasionar algún tipo de irritación en la piel del bebé. Y ahora con mis hermosos modelos vamos a evaluar cuál de todas estas toallitas limpia mejor. Y para probar todas las toallitas usamos Nutella en la rodilla de Charles. Y cuando traté de limpiar con esta toallita, aunque la textura era agradable, se me hizo un poco difícil salir del desastre, por lo cual tuve que usar una segunda toallita, pero sí sentí de que esparcía la Nutella en lugar de recogerla en el material. Con la Water Wipes sentí de que, aunque sí me costó un poquito limpiar la mancha de Nutella en la piel, se sentía muy hidratado. Así que deja la piel bastante humectada después de limpiarla. Con la Honest Wipe, aunque tuve que usar dos toallitas para poder recoger todo el desastre de Nutella, sí sentí de que la textura de la tela de la toallita pudo limpiar muy bien con la primera pasada. Y en cuanto a la 7th Generation, yo sentí que era muy seca. Sí hizo el trabajo después de varias pasadas, pero si pueden ver, la Nutella quedaba allí. Estancada porque no aporta mucha humectación como el resto de las toallitas húmedas. Y para que vean que nadie fue herido en este experimento, Charles se comió el resto de la Nutella y estuvo muy feliz el resto de la noche. Y uno de los factores más importantes que debemos evaluar al momento de comprar toallitas húmedas es ¿Qué tan rápido se secan estas toallitas? Al igual que su resistencia. Aquí las coloqué todas al aire y también coloqué un timer por 30 segundos a ver cómo se sienten. Ya pasó la media hora. Sí, número uno, Water Wipes. Número dos, Honest Wipes. Y Baby Gannix. Baby Gannix la tercera. Y en el cuarto lugar, la que se seca más rápido es Seventh Generation. No se siente tan suave. Ahora vamos a tocarlas nuevamente para saber cuál es la que se siente un poquito más suave. Esta de Water Wipes se siente como una tela. Se siente muy, muy, muy suavecita y se estira muy bien. Aunque puede ser chiquita. Vamos a estirarla lo más que se pueda. Uf, aquí se rompió. Mira todo lo que se estiró. Ahora, en el segundo lugar que fue de Honest Wipe. Es más resistente, pero la textura, saben, no se estira tanto, pero la textura es muy apta para poder limpiar desastres. No se estiró tanto. De ahí se rompió un poquito. Y vamos a usar la Baby Gannix. Vamos a ver, esta sí es un poquito más stretch. Con la de Water Wipe. Aquí se estiró. Y esta de Seventh Generation se rompe de nada. O sea, no se estira para nada. ¡Wow! Después de esta prueba, honestamente, estoy fascinada con las Water Wipes. En cuanto al desempeño, la suavidad, lo suave que se siente. Segundo lugar, Honest Wipes. ¡Dios mío! Están muy, pero muy buenas. En cuanto a la resistencia y la suavidad. Después estaría la de Baby Gannix. Y en cuanto a desempeño, la que menos me gusta es Seventh Generation. Chicas, espero que les haya gustado toda esta información acerca de las toallitas húmedas, ecológicas que hay en el mercado. Todas estas toallitas son, pues, están disponibles aquí en los Estados Unidos. Espero que también en tu país. Y si tienes algún tipo de dudas o quieres que haga otro tipo de experimentos, por favor, deja todos tus comentarios debajo de este video. Para mí es un placer hacer los videos que tú quieres ver. Yo soy Cristal. Esto es Ahumami. Este es el lugar para las mamás latinas hermosas de YouTube. Yo les quiero con todo el corazón. Y será hasta la próxima. ¡Chao!